¿Qué es el problema del engaño? A la hora de llegar a acuerdos de Estado, como lo demostró el ataque a la casa, al portal, al hogar de la secretaria general de los socialistas vascos, Hidoya Mendía, con pintura roja, llamándola asesina, justo la víspera de estar negociando un acuerdo de esta envergadura. Y creo, y le pido, yo no voy a entrar en sus provocaciones, yo no, él dice que no, pero no hace más que provocar a todo el mundo. Pero creo que hay dos cosas que dijo el sábado que no podemos pasar por alto. Lo primero es que dijo que él no se va a quedar cruzado de brazos, y es verdad, ha ido a abrazar a Bildu en la primera ocasión que ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y lo segundo que dijo es que...